Lelolay, 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 lelolay Caborro y San Germán, Salinas y Carolina, Yauco es la recordación Sidra, Cuamo y Bayamón, Añesco, Cialia y Bonito, Junco, Ceiba, Naranguito, San Lorenzo y Rincón Lelolay, 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 lelolay Atunta, Moca, Guadilla Juan y Cacamuy, Morobi, Río Grande, Laja, Orocobi Barranquita y Guayanilla Guaynabo, Gui, Quebradilla, Río Piedra y Las Piedras Habana Grande y Maunabo Barceloneta y Guaynabo Manatilla, Guada, Peñuela, Fajardo, Arroyo y Chabela Yabucoa y Gurabo Lelolay, 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 lelolay Comerío, Guitrujillo, no diga usted que no Pega baja del melao Aguas buenas y humacao Guayama, Guijuanadía, Beganta, Cataño y Las Marías Papi, Yagi, Marica No No